Al inaugurar la tercera cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, México, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que durante siete años la Alianza del Pacífico ha trabajado en remover barreras en los más diversos ámbitos y en el desarrollo de una relación cada vez más estrecha entre las naciones. En solo siete años de vida, los logros de nuestra alianza han superado con creces nuestras expectativas. Hemos liberalizado 96% de nuestro comercio de bienes, lo que se ha traducido en nuevas oportunidades para nuestros sectores productivos y para nuestras sociedades. Añadió que el bloque comercial integrado por Chile, Colombia, Perú y México aún se mantiene en negociación con Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Singapur con el fin de establecer acuerdos comerciales. Tenemos retos enormes por delante, pero nuestros países, nuestra alianza, tiene toda la capacidad para seguir creciendo, ganando fuerza, ganando presencia internacional y traduciendo su trabajo en mejor calidad de vida y bienestar para nuestros ciudadanos. Yo también quiero resaltar que no nos podemos quedar dormidos en los logros o los laureles del pasado, porque en estos siete años el mundo cambió y con una rapidez y va a seguir cambiando cada vez más rápido y por tanto la alianza del Pacífico tiene que iniciar una nueva etapa y me alegro mucho, que hemos concordado hoy día en la columna vertebral, la hoja de ruta, el camino a recorrer hacia esa segunda etapa. El Perú en este año hará sus mayores esfuerzos para acercar este mecanismo y sus beneficios hacia el ciudadano. Ellos deben ser el norte de nuestras políticas, es por ello que haremos nuestros mayores esfuerzos para llegar al 2030 con una alianza del Pacífico más integrada, más global, más conectada, más cohesionada y más ciudadana. En esta edición, la cumbre de la Alianza del Pacífico discutirá en torno a temas como son el impulso al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, la consolidación de la alianza hacia el fortalecimiento de lazos de cooperación e intercambio comercial con el mercado común del sur, MERCOSUR, y la profundización de los vínculos de los estados observadores y los futuros estados asociados. Notimex. Notimex.